Porque me encanta, pero soy fan de estar en mi lado en una peluquería. Acompañada. ¿Dónde estamos? En la vía 11 de febrero. ¿Dónde? 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 Esta es la vía donde nací yo. Cremona. 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 ¿Dónde estamos? Estamos en Cremona, donde tu padre es nato. ¿Te gusta Cremona? Sí. Es una bella ciudad. Y ahí está feliz con sus amigos. Míralo. 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 Ese dedo, alguien dijo hace muchos años cuando yo era niño que lo rompí yo. Entonces vinieron por mí a mi casa a la policía para decirle a mis papás que yo fui. Pero la verdad yo no había ido. ¡Dale, dale! 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 ¿echas? No, no, no. ¿Tienes pastellito bueno o no? Mami Laura Le due bionne più belle del mondo Mira en me Hola Oh Marcello Marcello, Marcello Hola Hola Amigos Hace cuánto Que no hacía un video así Bueno Les quería decir Que salió El nuevo video De Rugelaria Es una entrevista doble Decimos y contamos Cosas que ustedes No saben Así que Hagan así con el dedito Y vayan a verlo Cuando no tenía nada De cierre Cuando toda la ausencia Esperé Cuando tuve frío Temblé Cuando tuve coraje Llamé Que no tenía nada 의 ¿Vean a verlo? Debería Y ¿Vean a verlo? ¿Vean a verlo? Debería ¿Vean a verlo? ¿Vean a verlo? Debería ¿Vean a verlo? 저희가 Est sc PLAYING ¡Gracias! 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 ¡Gracias!